Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profeeric. Te invitamos a que te suscribas para mantenerte informado con temas de interés educativos. En esta ocasión, como ya lo viste en el título de este video, te traemos el acuerdo número 140822 por el que se establece el plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria. Y antes de comenzar, déjame comentarte que este documento es de importancia para todos los docentes, ya que regirá cómo se estará trabajando en próximos ciclos escolares. Este documento lo podemos encontrar en la página oficial de la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, encontramos unos artículos que justifican parte de las acciones que se estarán llevando a cabo, como lo es el artículo segundo, el tercero, el cuarto, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Programa Sectorial de Educación 20-24, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como el plan y programas de estudio utilizados en las escuelas recientemente. Y posterior a ello, se nos presenta lo siguiente, que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente acuerdo número 140822, por el que se establece el Plan de Estudios para Educación Preescolar Primaria y Secundaria. Artículo primero. Se establece el Plan de Estudios para Educación Preescolar Primaria y Secundaria, conforme a lo que se detalla en el anexo del presente acuerdo. Artículo segundo. El Plan de Estudios para Educación Preescolar Primaria y Secundaria, que se establece por el presente acuerdo, es aplicable y obligatorio en los Estados Unidos mexicanos para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La implementación del plan en todas las escuelas de los referidos niveles educativos se realizará conforme a lo que se señale en el transitorio segundo de este instrumento. Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Plan de Estudio para la Educación Preescolar Primaria y Secundaria a que refiere el presente acuerdo iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024. Las y los estudiantes que en el ciclo escolar 2023-2024 deban cursar segundo y tercer grado de preescolar, de segundo a sexto grado de primaria y segundo y tercer grado de secundaria, concluirán el nivel educativo correspondiente conforme a lo dispuesto en el Acuerdo número 12-10-17 por el que se establece el Plan y los Programas de Estudio para Educación Preescolar Primaria y Secundaria, que son los Aprendizajes Clave para Educación Integral. La asignatura de Segunda Lengua Inglés se incorpora al campo formativo del lenguaje, por lo que su generalización gradual se hará a lo largo de las fases establecidas en este acuerdo. Tercero, una vez que egrese la última generación de las y los estudiantes a que refiere el segundo párrafo del transitorio que antecede, quedarán abrogados los Acuerdos Números 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, 12-10-17 por el que se establece el Plan y los Programas de Estudio para Educación Preescolar Primaria y Secundaria, Aprendizajes Clave para Educación Integral, así como los diversos números 1506-19 y 20-11-19, por lo que se modificó el Acuerdo número 12-10-17, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, el 11 de octubre de 2017, así como el 25 de junio y 8 de noviembre, ambos de 2019 respectivamente. Asimismo, al iniciar la aplicación del nuevo Plan de Estudio para Educación Preescolar Primaria y Secundaria, quedarán derogadas las disposiciones administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo. Cuarto, durante el ciclo escolar 2022-2023 en escuelas públicas de preescolar primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del Plan de Estudio que se establece por virtud del presente acuerdo, así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho plan, sean elaborados por la Secretaría de Educación Pública, con el fin de que se trabajen los contenidos correspondientes a la fase 2, solo primer grado de educación preescolar, fase 3, solo primer grado de educación primaria y fase 6, solo primer grado de educación secundaria, de acuerdo con la estrategia metodológica que establezca la referida dependencia en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El piloteo se realizará en escuelas con servicio general, indígena y comunitario, en zonas urbanas y rurales, en escuelas multigrado y de organización completa, así como secundarias generales, técnicas y telesecundarias, incluyendo a la población específica de niñas, niños y adolescentes migrantes o que viven con alguna discapacidad y aptitudes sobresalientes, escuelas con y sin servicios de educación especial. Para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y de aprendizaje a que refiere el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley General de Educación, durante el piloteo, las autoridades educativas de los gobiernos de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las acciones que permitan concretar dichos aspectos en los respectivos programas de estudio. Quinto, en el marco de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Educación, a partir del ciclo escolar 2022-2023, las autoridades educativas llevarán a cabo la formación y actualización de las maestras y los maestros respecto al plan de estudio conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar para la educación preescolar, primaria y secundaria, contenido en el artículo primero del Acuerdo número 090622, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2022. Sexto, las autoridades educativas de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las previsiones escolares educativas de formación y actualización docente, administrativas y de gestión correspondientes para que el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria sea aplicado conforme a lo señalado en el transitorio segundo que antecede en el ciclo escolar 2023-2024. Séptimo, durante el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México unirán esfuerzos para difundir por los medios que estimen pertinentes el contenido del presente acuerdo entre las maestras y los maestros y personal con funciones de dirección de educación preescolar, primaria y secundaria. Octavo, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en sus respectivos ámbitos de competencia garantizarán que los cambios que implique cualquier proceso en la implementación de este acuerdo no afecten los derechos laborales ni profesionales de los trabajadores de la educación. Noveno, la Secretaría de Educación Pública emitirá, en su caso, modificará los instrumentos a que haya lugar con el propósito de armonizarlos a lo previsto en el presente acuerdo. Décimo, la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Programas de Estudio se realizarán en dos etapas. Primera etapa, en el transcurso del ciclo escolar 2022-2023 para la Fase 2, Educación Preescolar, Fase 3, Primero y Segundo Grado de Educación Primaria y Fase 6, Primero, Segundo y Tercer Grado de Educación Secundaria en el marco del piloteo a que refiere el cuarto transitorio que antecede. Se obtendrá información y sugerencias por parte de las escuelas y colectivos docentes para de forma gradual ajustar y retroalimentar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje referidos en el respectivo programa. Asimismo, durante el ciclo escolar 2022-2023 se avanzará en el diseño y ajuste de los programas correspondientes a las Fases 4 y 5. Segunda etapa, con la información recopilada y realizados los ajustes, se concretarán las propuestas definitivas. La persona titular de la Secretaría de Educación Pública procederá a la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos por el que se establecen los programas de estudio para la educación preescolar primaria y secundaria para su aplicación en los términos que establece el segundo transitorio del presente acuerdo. Ciudad de México, 16 de agosto de 2022. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, Rúbrica. El anexo del acuerdo número 140822 por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar primaria y secundaria se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica. Y bueno, pues es así como en este acuerdo se establece cómo se estará aplicando el nuevo plan y programas de estudios para los siguientes ciclos escolares. Al final se nos presenta esta liga en donde podemos descargar el plan de estudios que se estará llevando a cabo. Si quieres leer detalladamente este documento o descargar el plan que se encuentra en la liga mostrada en la parte final de este documento, los links te los voy a dejar en la descripción de este video. Por el momento, te agradezco que hayas llegado hasta acá en estos momentos. Dale like al video y compártelo en tus diferentes redes sociales para que más usuarios lo vean. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.